Hay cosas en la vida que no se perdonan Me descuidaste, infiel, psicopata Momentos que no se olvidan Infeliz, amarga, delipida Me di cuenta que no vales nada Egoísta, cretino, cobarre, porquería Mujeriego, traidor Mentiroso y atorrante Me da saco Que quede claro Que me loca solo por ti No falles la pena No tienes ni para mentir Y si no fijas, amor No me molestes más No me exames, no me busques Un depunto final Mentiroso y atorrante Manipulador Sufrirá cuando me vea Con otro amor Mentiroso y atorrante Manipulador Sufrirá cuando me vea Con otro amor Hay cosas en la vida Que el tiempo no borra Me lanzas con fiel hipócrita Recuerdos que me atormentan Infeliz, amarga, delipida Me di cuenta Que no vales nada Egoísta, cretino, cobarre, porquería Mujeriego, traidor Mentiroso y atorrante Mentiroso y atorrante Mentiroso y atorrante Me da saco Que quede claro Que me loca solo por ti No falles la pena No tienes ni para mentir Y si no fijas, amor No me molestes más No me exames, no me busques Un depunto final Mentiroso y atorrante Mentiroso y atorrante Manipulador Sufrirá cuando me vea Con otro amor Mentiroso y atorrante Manipulador Sufrirá cuando me vea Con otro amor No me exames, no me exames 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 Gracias por ver el video.